como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de beach boy racing y como están viendo en pantalla amigos tenemos un gran enfrentamiento el día de hoy dejen un like y una suscripción si les gustaría ver este pedazo de gameplay amigos pero con vez de el cipo enfrentar a roxy roller tenemos al titán de rex contra el cipo díganme los comentarios con quién van ustedes la verdad que amigos el cipo es difícil de ganarle lo bueno de este gameplay amigos es que lo grabé hace como media hora lo grabé y después van a ver qué épico es el final ya van a ver que está excitante la verdad les recomiendo que lo vean hasta el final porque ocurre algún acontecimiento muy muy extraño yo creo que la mayoría de ustedes sólo hacían podido ganar así porque de otra forma no creo que le hayan ganado y porque es igual a roxy roller de difícil hasta requieren demasiados intentos hasta me acuerdo que cuando era más pequeño yo hasta 100 intentos tuve que utilizar para ganarle a roxy roller porque es que la verdad es muy difícil y hasta me daban ganas de cabrón el teléfono en los momentos que el beach boy racing venía saliendo pues porque era en esos tiempos yo me enviciaba muchísimo el videojuego lo jugaba muchísimas horas al día hasta lo completé en un mes para ese tiempo un mes era muchísimo era super rápido porque el juego venía saliendo y la verdad que estaban de moda los vídeos de atajos los vídeos de como como de ram no como de rapar estoy mintiendo los vídeos de atajos los vídeos de easter eggs de encontrar los huevos de pasco todos esos vídeos estaban en tendencia en ese momento la verdad que yo no aproveché porque si yo hubiera comenzado a subir vídeos desde ese momento desde que el juego salió creo que de ahorita mismo tendría más suscriptores díganme en los comentarios ustedes qué piensan al respecto y como ven en pantalla amigos el zipo se quedó bogeado por acá en la primera vuelta vieron que se quedó bogeado también un poco en una pared se tropezó y de ahí no pasó y aquí también como ven se quedó bogeado como unos seis segundos lo suficiente para sacarle mucha ventaja y que él no me pudiera pasar si no no le gano amigos porque el principio es un personaje muy difícil y la verdad que además utilice el gran monkey creo y eso me dio mucha ventaja si no hubiera utilizado el gran monkey hubiera perdido gracias amigos por ver el vídeo nos vemos en la próxima y díganme en los comentarios si usted ya le han ganado al zipo y en cuántas oportunidades lo hicieron nos vemos no 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 no